Impresionante riña entre más de 60 vecinos ocurrió la noche de este domingo, la cual dejó como saldo varios jóvenes golpeados y una persona herida con arma blanca. Los hechos ocurrieron cerca de las 10 de la noche, cuando vecinos reportaron a la Secretaría de Seguridad Pública de Teciutlán que estaba ocurriendo una riña entre más de 50 o 60 sujetos en la calle principal del barrio de Xoloteno y además también pedían el apoyo de paramédicos de protección civil para atender a un hombre, quien había sido navajeado en el mismo lugar. Realizaron una rápida movilización de los cuerpos de auxilio de Teciutlán arribando al lugar, encontrando a la persona lesionada a la altura del lugar conocido como la Granja de los Cerdos, siendo atendido Juan Antonio Hernández de 24 años de edad, con domicilio en la calle antigua del barrio de San Juan Tezongo. Asimismo, luego de brindarle los primeros auxilios al herido, fue trasladado a la Policlínica Óptima a bordo de la Ambulancia Alfa 16. Autoridades de Protección Civil dieron a conocer que el lesionado presentaba una herida de más de 15 centímetros en forma de U a la altura de la cintura, presentando un estado de salud grave. De acuerdo a la versión de algunos testigos, la riña inició en la colindancia de San Juan Tezongo y Xoloteno, en la cual se involucraron varios sujetos, la mayoría alcoholizados, quienes pelearon con todo, entre puñetazos, patadas, pedradas, siendo ahí donde uno de los rijosos resultó herido presuntamente por un carnicero de Xoloteno, quien había sacado un cuchillo para destazar cerdos. Cabe mencionar que al llegar las autoridades policíacas y escuchar las sirenas de las patrullas, de inmediato como estampida, salieron corriendo hacia su domicilio o casas vecinas para ocultarse, dejando gravemente herido al vecino de San Juan Tezongo. Con información de Carlos Daniel López para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.